Qué tal gente de YouTube y de Instagram te voy a ver de dónde salió este tema de cómo puedo terminar de editar mis fotografías En los inicios cuando nosotros empezamos en este bello mundo de la imagen Hacemos miles de fotos, pero no sabemos cómo editarlas Pensamos que la foto ya está lista después de la cámara Puede ser que nos quede un poco clara o un poco oscura Puede ser que falte volumen de manera artificial porque no tenemos la iluminación Y nosotros queremos hacer un pequeño retoque o un proceso de revelado minucioso En este caso les recomiendo tener Photoshop o Lightroom en el computador Lightroom les permitirá trabajar de manera detallada todos los parámetros de la imagen En este caso, si es un RAW, mucho mejor porque los datos no están comprimidos como en el JPG Estoy esperando que se prende el computador Obviamente yo tengo la selección de las imágenes ya previas En este caso, siempre, por lo general, yo me hago fotos con el celular o con la cámara de forma remota Pero siempre elijo tres fotos y subo una Hay mucha gente que le gusta 100 fotos o más Y si tienes, en este caso, mil fotos Todas del mismo vestuario, de la misma pose, no lo recomiendo Tiene que haber un poco de variedad Bueno, en este caso, te recomiendo Lightroom ¿Por qué? Porque puedes editar o revelar un parámetro similar en todas las fotos Pero desde una fotografía base En este caso, copiar el estilo a todas Y eso es lo que veremos hoy De cómo tener una imagen en particular con un estilo Obviamente ya todo en la mente y no empieces a jugar ahí en el Lightroom Al principio sí vas a jugar, pero después este juego ya va a estar un poco telegraciado Porque ya lo vas a tener todo previo en tu mente Incluso si tienes imágenes seleccionadas de otras sesiones o de Pinterest Va a ser mucho más fácil Así que vamos a pasar la tarjeta SD Que lamentablemente no la puedo pasar porque está grabando en este momento aquí en la cámara Así que voy a sacar la tarjeta de la cámara para pasar a la pantalla Y yo grabaré la pantalla para que ustedes vean cuál es el proceso que yo realizo El detalle, también los colores Y hay mucha gente que piensa que yo hago las fotos en automático o que uso iluminación directa Y extrañamente en exterior yo no uso iluminación Yo trabajo con la cámara, el 35 milímetros, el 50 milímetros y ya era ¿Por qué? Creo yo que tu equipo, en este caso cuando podía salir y hacer sesiones O innovar en esto de la fotografía artística Incluso de retrato, cualquier estilo de imagen Cuando estás en este exterior tienes que dominar diferentes factores La iluminación, las sombras, el volumen, el concepto, la composición Bueno, la pose, la dirección de pose, el trabajo psicológico Todo esto me lo aprendí y ya no es tan complicado Entonces cuando yo encuentro un lugar más conveniente para hacer fotos en sombra Y no está tan oscuro Yo hago una foto con aperturas amplias desenfocando el fondo Todo eso lo llevo al computador Y en Lightroom tengo un secreto Y eso se los enseñaré Así que les recomiendo quedarse para la segunda parte que ahora viene Que es el proceso de revelado Así que vamos a abrir nuestro archivo El programa esencialmente Le recomiendo tener todo ordenado Si tienes una carpeta base Bueno, tenerle, colocarle fotografías de raíz total Dentro de esa carpeta Tener diferentes carpetas En donde guardarás tus imágenes En este caso Cuando termines de revelar Debes guardar las fotos Y se guardarán en una subcarpeta Dentro de la carpeta que creaste Así que te recomiendo Ser bastante ordenada O ordenado ¿Por qué? Porque si tienes carpetas en todas partes Puede ser que se te pierda una sesión Porque ya se me pasó alguna vez De haber perdido una sesión De una clienta Simplemente porque la dejé en el escritorio Y yo dije No, no creo que la mueva Pasaron tres días, cuatro días Que me faltaba editar Y yo pasé la carpeta del archivo En este caso de la cámara Al escritorio Y la foto anterior Tenía el mismo nombre Obviamente porque Canon tiene su nombre de carpeta Y dijo ¿Desea reemplazar los archivos ya existentes? Y yo dije Sí, ¿Por qué está esta basura aquí en el computador? Y sí Se borraron 25 fotos Bueno, 200 Que en el fondo eran ya filtradas 25 Y puede ser que cometí el error De guardar las fotos En la misma carpeta que había pasado Así que les recomiendo Tener diferentes carpetas De manera ordenada Y trabajar en robo Para que puedas editar Revelar de forma particular Estas imágenes Si están muy oscuras O muy claras Si puedes recuperarlas Así que vamos a ver ese proceso Y van a poder ver la pantalla No verme a mí obviamente Porque vinieron a eso Así que vamos a la siguiente parte Bueno, ahora vamos a revelar las fotografías rápidamente Con el ruido ambiente que había alrededor Pero sigamos Elegimos nuestra carpeta Que es la que viene con la cámara Pasamos el archivo al computador Yo seleccioné algunas fotos Nos vamos a editar Estas imágenes que yo elegí Y en este caso Solo voy a trabajar Las fotografías En este tono Y volumen de iluminación No sé que dije Pero suena bien Y ahora vamos Simplemente a refrescar todas esas fotos Y arrastrarlas A la biblioteca de Lightroom En este caso Se hace bastante rápido Porque lo hice de una previsualización mínima Nos vamos a revelar Y vamos a ver estas imágenes Desde abajo hacia arriba Vamos a hacer el proceso de revelado En todos los paneles que tenemos aquí integrados En Lightroom Que les recomiendo Miren Ahí hay una flecha Bueno Traten de dejarla Siempre el panel visible En este caso Vamos a trabajar desde abajo hacia arriba Quitar aberración cromática Activar perfil Que sale tu tipo de lente Y la cámara y todo eso Quitar el enfoque Porque ese enfoque que viene preestablecido Para fotografía deportiva La iluminación Puedes subirla En diferentes colores En este caso Ahí Y la saturación Yo la bajo Porque no me gusta muy rojo Ni muy naranja La piel Ahí en estos momentos Se ve más fría La fotografía Pero todo va a depender De lo que quieres En la curva de tonos Tienes que crear estos anclajes Idénticamente Dejar uno al medio Y subir S Bajando El negro Si se dan cuenta Queda mucho más contrastada La imagen Y ahí tenemos ya parte Del misterio De esta imagen El truco está aquí Sombras Al máximo Y se recupera información Altas luces Se reduce un poco Y la exposición Todo junto Te permite trabajar Negros De igual manera Subo hacia la derecha Y blancos Los reduzco Para que Compensar Esta parte de aquí La compenso Inmediatamente Así La temperatura El matiz Me parecen que Razonables Actualmente Y en esta parte Del mismo panel principal Intensidad La subo a 10 Y La saturación La reduzco A 10 También Bueno puede ser hasta 16 Igual Hacia arriba Miren 20 20 Ahí si Copiar El ajuste preestablecido Obviamente Lo que tengo seleccionado Te recomiendo Que sigas igual Selecciones Todas las fotos Con el mouse Te vas al máximo Acá Shift Tienes todas las fotos Seleccionadas Y sincronizas Lo mismo Ya está Cada foto Ya tiene su ajuste Preestablecido Y solo te queda Revisar Imagen por imagen Para revisar Si es que existe Un retoque extra O no Seleccionas De nuevo Con el shift Si ya Supuestamente Está todo listo Nos vamos a archivo Y exportar En este caso Yo tengo la carpeta Fotos Elegí Carpeta Y ya tengo Una carpeta Principal Dentro de la subcarpeta Sería Foto Y nos vamos O con otro nombre Puede ser imagen Puede ser sesión O el nombre del modelo Exportar Son 21 imágenes Listas ya En jpg Para que puedas Trabajar En el photoshop Así que Los dejo invitados Para seguir más videos Rápidos De edición y revelado Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!